El Champurreado Es que te reís vos Es que te reís Me pincho Me pincho Vos jugá Esta carta Un rey es mejor, ¿no? Queda ni un centavo Te gané hasta ese reloj de porquería que tenés Es la ley de juego Se gana y se pierde Porque vos sabés que yo vivo de esto Tirá Sigo matando La última noche Ante la cercanía de una muerte segura Empecé a pensar en el complejo guión del que ya les hablé Ustedes comprenderán que en esos momentos difíciles El vacío interior que genera una obra inconclusa se hizo latente Se convirtió en una penosa carga que debía sobrellevar La cercanía de mi muerte Imposibilitaba la realización de mi guión El cual quedaría eterna E inevitablemente inconcluso Pocas horas antes del amanecer Decidí recurrir a la única solución La única esperanza que tenía Implorarle a Dios A pesar de ser ateo Si es que realmente existo Existo como autor Para llevar a cabo mi guión inconcluso Para justificarme Y para justificarte Necesito un año más de vida La única esperanza que tenía ¡Prepárense! ¡Fuego! ¡Mátenlo! Quise gritar Pero no pude Comprendí que estaba paralizado Comprendí que el tiempo se había paralizado Imaginé que Galeano Y sus secuestradores compartían mi angustiosa parálisis Anhelé comunicarme con ellos Un año le había solicitado a Dios Para terminar mi labor Un año y me otorgó su omnipotencia Dios operó para mí Un milagro secreto Me mataría en sí Me mataría en sí Pero en mi mente Un año transcurriría Entre la orden y la ejecución de la orden De la perplejidad pasé a la resignación Y de la resignación a la súbita gratitud No trabajé para la posteridad Ni aún para Dios De cuyas preferencias estéticas De cuyas preferencias estéticas poco sabía Y así fue Como pude escribir mi complejo guión Unas trescientas páginas Y después Dibujé la historieta cuadro a cuadro Haciendo todas las correcciones necesarias Todo esto Me llevó un año de trabajo Unas trescientas páginas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.